Como alcalde municipal del municipio de Victoria, Caldas, le agradezco mucho al diputado Beto por hacer presencia en estas oficinas y ponerse a la orden de esta administración municipal. Le deseo muchos éxitos y tenga por seguro que sí vamos a hacer uso de sus buenos oficios para conseguir mucho progreso y desarrollo para nuestro municipio. Un abrazo fraterno, diputado. Beto, muchas gracias por su visita. De verdad que nos sentimos muy halagados por tenerlo por acá. Muchas gracias, Beto. De todas maneras, el alcalde es muy contento por su visita. Esperamos que de todas maneras seguir estas conversaciones, estos diálogos, estos proyectos que tenemos, de todas maneras que se nos conviertan en una realidad. Beto, muchas gracias.